Vamos a hacerlo bonito, mira que comienza el sabor, que comienza la música. De esa manera iniciamos, de esa manera continuamos este evento que está de agazajo. Gracias por todo el amor, por todo el cariño. El evento estaba supuesto estar en Queens Palace, lo movimos para acá y la gente sigue apoyando de agazajo. Así que tenemos que agradecerles con buena música, con buen sabor, con buen espectáculo, que comience la rumba. Iniciamos, mira. ¡Chaca, chaca, 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 venga el sabor, 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 venga el sabor Minotero en la bola ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Así es como se hace, mira ¡Así se hace! ¡Dale el sabor! 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 ¡Dice de lado a lado! La patria y sus hijados han llegado Stephanie, Lily, Alex, Jelo Dani Luna Olguín de Hermosa Cindy, puros hijados, familia, Cielo Hoy con nosotros Liliana, Isaac Cristian Espinosa Hasta el Bronx y Michelle ¡Dale! ¡Que baile Super Luqui! Bueno especial para Alex Estraco Desde Juárez Nancy, José Bueno especial para Ángel Marcos Estraco Es el Luis Chino ¡Sí! ¡Revy! Van especial para Freyas, Miguel Van especial para Fonito de la banda Con nosotros, mira ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Sale! 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 ¡ El metro y medio. No somos gumbias ni mucho menos invitación, somos la mejor organización. Que llegaron los gumbiameros de corazón. El famoso colorado Percho Hernández. Treinta perrita, Carlos. Nani Gaspi. Esta noche para Sergio Rekord publicar el saquito. Jocky Rekord. Guerrero en Nueva York. ¡Ajá! No, que se importa la volván. Sonido excesis. ¡No quería ir a venir! ¡El cielo abrero! ¡Ajá! ¡Vale copia! ¡Sal! 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 Acompasen la pista a algo diferente como siempre. Saludos pa' Lupita la Bainanita. Hermosa Fanny y Yuna García, Kevin Saun y todas. Todos los días. ¡Quién! Desde el blog, desde el famoso Zappi, Spice, Sangre Solidera, como siempre poniendo el ambiente Hoy venimos a apoyar los cheros, como siempre la patrona Esa noche para la doble L, Lely y Lucy Dale Lucy, dale Lucy, dale Lucy Para el famoso Piñatas, la simpática de Nueva York Venga la simpática, venga la simpática Dinacio Godínez, Dinacio Ruiz, de Nueva York La venimos a apoyar como siempre en todo el país Marcos en vivo Marcos en vivo Cris Pinozada Sa, 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 sa Baila Julián Que baile el sonido Super Nuki Que baila Luqui Que baila Luqui Juanito Live Juanito por aquí, Juanito por allá Juanito por aquí, Juanito Pues nos acompañan con esta filmación de Zurita Hoy nos acompañan conmates de filmación de Zurita Encastle Zurita Que baile la talla de Nueva York Que baile el pequeño Willy Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor Para Marcos en vivo Abanico, abanico, abanico Abanico, 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 abanico Abanico, 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 abanico Sigue, sigue. 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 Sigue, sigue.